¿Qué onda, cámaras? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo capitulazo de ART, chicos, y esta vez les vamos a enseñar cómo tamiar por lobbies. Y sí, señor Ulrich, hay dos allá adelante. Bueno, les vamos a decir dos de las técnicas que podemos hacer. Una es estar arriba de tu dinosaurio y dispararle flechas, o sea, como quien dice la técnica de tanquear. La que nosotros vamos a hacer es más arriesgada, muchísimo más arriesgada, porque nos vamos a bajar y con un escudo vamos a detenerlo. Y así el otro le va a estar disparando flechas. Pero la del oso, o sea, si traen algún oso o algún dino en el que puedas disparar desde arriba, pues es muchísimo más fácil, porque así lo pueden hacer de una sola persona, no tienen que hacerlo de dos, ¿ok? Esto solamente es para tontear un ratito y como nos gusta pelear contra todo lo que tenemos enfrente, entonces, chidote. Entonces, señor Ulrich, si haces los sonores... ¡Ay, chau! Con el escudo. Si no nos funciona, pues bueno, reapareces y las vemos de la manera. ¡Ahí viene, 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 viene! ¿Sí se pudo, verdad? ¿Sí se pudo? Sí, espérale, 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 espérale. Voy a bajar, me patina. No sé, me voy a venir a mí. Venga, venga. Yo lo tengo yo, yo lo tengo yo. ¡Oh, bungalá! Bueno, estamos utilizando... ¡Oh, me están empujando! Sí, sí, sí. Con eso tengan mucho cuidado porque decía en lo que leí que los puede tirar por un barranco. Y también que recibe muy poco torpor, entonces como que no le hagan disparos como que muy seguidos o pueden morir. En este caso, pues, estamos con el rifle. Yo creo que debería de ser suficiente, ¿no? Madre mía. Sí, ojo se va. Ojo, se nos va. ¡No te vayas! Ojo, se nos va. Debería haberle disparado más seguido, tal vez. ¿Qué le pasó? Vaya, se va. Vaya. ¿Quieres ir por él? I don't know, men. ¿A qué andaba otro, no? ¿Lo intentamos? Acá está, dale, 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 está enfrente. Ahí está, ahí está. ¿Te lo visto? Uy, ya. Hacele... Tanquea, tanquea. Viene, 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 viene. No puedes, no puedes, chico. No puedes contra mí. ¡Oh, Dios! ¡Huela! Me lanzó para el otro lado. Sí, lo dormí. Lo dormí. ¡Qué pedo me lanzó! Es nivel bajo, por eso lo dormí. Fue como si me hubiera agarrado y me lanzado. Quítate aquí, hijo. Deja, deja, deja voy por mi... Ah, bueno, estos comen, son carnívalos. Entonces, creo que el kibble de Moschop es su favorito. Y luego carne de cordero, y luego carne prime, y luego carne normal, y luego carne de pescado, y prime. Así es. Pero con cordero lo hacen. Sí, bueno, sí, sí, tienen de cordero. Si no... Traigo de... Ajá. Creo que tienen en el club de cordero. Ok, si no, carne normal también, chicos, la pueden utilizar con... O sea, se va a tardar un poquito más, obviamente, como ya saben. Pero se puede tamear, se puede. Y aparte, el torpor no es que se le baje muy rápido. Solamente tráiganse algunas narco berries o algunos narcóticos. Y con eso va a servir más que suficiente, yo creo. No, no es un... Traía de prime. Ok. Se la pongo una vez, ahorita que agarré. Para que también volvamos. Pónsela de una vez, es casi lo mismo. Como que es la carne prime. Y qué otra cosa les iba a decir. Estos chicos... Ah, bueno. Sí. Tienen habilidades muy buenas que se entierran, pues digamos, se entierran en la tierra, ahora sí, ¿no? Entonces, si tú vienes en un dino de tamaño mediano, te saltan y te... Pues sí, te desmontan. También en un ave me parece que lo pueden hacer, pero obviamente tiene que estar en el suelo. O ir volando muy bajo. Y te dejan de 5 a 10 segundos loquito. O sea, no te puedes mover, te deja... Pues sí, te deja tontito, ¿no? No te puedes mover. Entonces... Exacto. No, esto no hay montura. Ah, sí, es verdad. No hay montura. Disculpenme, chicos, estos no se montan. Estos sirven más que nada cuando... Es que... Ya, ya lleva... Ya está. Llamas también. En servidores pvp, que a veces en las bases los ponen como minas, así por su terreno y cuando pasan los enemigos los se montan. O puedes guardar inventario dentro de ellos, los escondes y ya nadie puede quedarse de ahí. Por ti, por si están escondidos. O sea, a menos que traigan a un casco tech, con eso sí los pueden encontrar cuando está bajo tierra. Pero eso sería muy difícil. Bueno, ¿en dónde los encuentran, chicos? Aquí en el Aberration los encuentran caminando o escondidos bajo tierra en esta zona. En esta zona rosada, prácticamente. En donde está la radición. Si quieren de la isla, que es el mapa más usual que la mayoría de las personas juega, ahí lo pueden encontrar en la zona de nieve y en el Redwood Forest. Así que tengan mucho cuidado porque son lugares peligrosos ambos, los dos de ellos. Sí, incluso aquí también. Sí, de hecho, aquí está súper peligrosísimo. Con la buena radición tienes y si no traes luz, con los nameless. O sea, Dios mío. Exacto. Y si traes luz, con los ciclos. Con todo. Todo te mata, todo te mata. Todo lo que... Ojo, 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 ojo. El Puglovia. Bueno, sígueme Puglovia para que vean, chicos. Ya por último les voy a enseñar nada más cómo se ven los... Mira, no fue también o por ti. Está bien, no hay pedo. Les voy a enseñar cómo se ven los bultitos. Burri. Eso es enterrarse. Y estos son, chicos. Cuando vean bultitos de estos ya en el Redwood Forest, o sea, en la zona de nieve de la isla o aquí, es que no se acerquen porque les va a salir, les va a saltar, los va a atontar y no se van a poder mover. Después de eso, si tienen mucha suerte, sobrevivirán porque no creo que lo hagan. Ah, y también estos no son unas bestias muy fuertes. O sea, sí funcionan, sí sirven porque te pueden atontar y ahí no se va a matarte. Pero digamos que tienen la fuerza, un poquito más fuerza que los dientes de sable solamente. O sea, no son muy, muy fuertes, pero están buenos. Si los quieren, si les gustan, aquí están. Entonces, pues nada. Yo espero que les haya gustado. Por favor, denle, comprétenlos, suscríbanse. Ya saben que las gorras del Vaga están en Mercado Libre. Link en la descripción del video. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta como siempre, nos vemos con un tremendo adiós. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias.